Hoy estaremos viendo una escultura hecho por la artista Holly Wilson y se llama Bloodline, los matriarcas. Holly Wilson es un americano nativo que hace arte con muchos diferentes materiales que permanecen de la naturaleza. Tú tal vez has hecho arte con materiales naturales también, ¿verdad? ¿Qué quieres decir ser un americano nativo? Ellos son un grupo de gente que tiene muchos diferentes idiomas y culturas y que vivieron en Estados Unidos por mucho tiempo, antes que llegaron otra gente aquí también. Holly Wilson es parte de la nación Cherokee y la nación Delaware. Ella hace arte con muchas imágenes representantes de su pasada. So, la arte Bloodline, los matriarcas, tiene dos palabras muy largas. Vamos a aplaudirlos juntos. Bloodline. Bloodline quiere decir que es como linea de sangre y quiere decir tu familia que vino antes de usted. So, Holly Wilson podría estar hablando de la gente que vivía aquí en Estados Unidos antes de ella, como la Cherokee y Delaware. Ahora, la segunda palabra es matriarcas. Y esa palabra quiere decir como un mujer que es un líder de una familia o de un grupo. Tú tal vez sabes a un matriarca en tu familia o en tu vida personal también. ¿Qué ves? ¿Ves alguna gente? ¿Qué están haciendo las personas en la escultura? ¿Qué crees que esta escultura está hecha de? ¿Qué partes de la naturaleza ves en esta escultura? ¿Qué crees que significa para este artista usar materiales de la naturaleza? ¿Ves un lineaje de sangre que significa historia de la familia en esta escultura? ¿Ves una matriarca mostrada en esta obra de arte? ¿Ves una matriarca más? ¿Ves una matriarca más? ¿Ves una matriarca más? ¿Ves una matriarca más?